¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde Detroit, el Cobo Center, en la última edición del Auto Show Detroit que se va a celebrar en enero, en el invierno de Detroit. Hay algunos que se quejan del frío, pero en realidad, como pueden ver, hace un día precioso aquí en Detroit. No hay una sola nube, hay 20 grados de temperatura, que sí es frío, no lo vamos a mentir, pero realmente no es algo que no se pueda soportar. Y yo por lo menos voy a extrañar venir aquí al Cobo Center en junio del 2020, cuando estemos en pleno verano para la nueva edición del Auto Show Detroit 2020. Vamos a ver qué tenemos hoy en esta última edición aquí del invierno. vídeas fíjatees fíjatees. A Hyundai Kona Ladies and gentlemen, the North American truck of the year is the Ram 1500 Please welcome this year's chairman Joe Dowling Enjoy the show in our city Thank you very much We have a commitment to the U.S. market and I think Well, here we are in the Cobalt Center and here where the BMW used to be now is Kia here with the debut of the Telluride the SUV of three-files of seats with the four wheels and the model that complete the line, the range of Kia to be able to compete with brands that actually are luxury Kia is now presenting a model that without being officially luxury it has a great amount of characteristics that approach a lot to a a luxury model Let's see here a little bit the cabin This model is based on the Palisade platform de Hyundai que fuimos a manejar en Corea a final del año pasado y aquí también en el show han montado una pequeña pista para manejo off-road este aquí tiene el accesorio para guardar los esquíes y ojalá podamos ir a manejar este vehículo en la ciudad que le da el nombre Telluride allá en Colorado donde hay una de las mejores pistas de esquí aquí en Estados Unidos Acá de este lado tenemos el stand del Genesis y bueno están mostrando aquí el premio que ganaron al auto del año el Genesis G70 aquí está el trofeo especialmente diseñado para premiar al mejor auto superó en la votación al Honda Insight y al Volvo S60 y la diferencia en la votación fue muy amplia realmente este modelo de Genesis la división de lujo del grupo Hyundai se ganó el premio con una muy cómoda ventaja la gran presentación de Toyota fue el Supra que habíamos estado esperando ya durante mucho tiempo aquí está la versión del equipo de automovilismo el Toyota Gaso Racing que corre en las series europeas y japonesas y este es el Supra que va a debutar en la Xfinity Series de la NASCAR el año próximo y finalmente aquí el modelo de producción juzguen ustedes este auto fue co-diseñado o co-producido con BMW y realmente tiene mucho de BMW sobre todo acá en la cabina vamos a hacer un acercamiento para que vean los detalles algunas de las críticas iniciales es eso justamente que es demasiado BMW y muy poco Toyota original pero sin duda es un auto atractivo lo anunciaron ya el precio 49 mil dólares la gran sorpresa de los premios a Naktoy 2019 fue el que ganó este Hyundai Kona en la que tiene versiones de motor de gasolina y motor y tren motor híbrido superó al Jaguar I-Pace que parecía que iba a ser el favorito o que era el favorito la votación fue bastante cerrada apenas unos 20 puntos de diferencia así que con el premio al Genesis G70 y al Hyundai Kona el grupo Hyundai de Corea se llevó dos de los tres premios acá tenemos a la Ram 1500 que fue la ganadora al premio de camioneta del año muy interesante que los alemanes no están aquí en el autoshow de Detroit sin embargo vean quién está aquí el grupo Mahindra de la India que tiene este vehículo que se llama Rocksor y otra vez juzguen ustedes si se parece o no al Jeep Wrangler la única diferencia es que este vehículo fue diseñado y se fabrica aquí en Estados Unidos y es solamente para uso off-road es decir no es legal para manejo en las calles no tiene bolsas de aire bueno esta compañía Mahindra no va a entrar al mercado de Estados Unidos con este vehículo que vale apenas 15 mil dólares por lo que decíamos que no tiene todo el equipo de seguridad requerido para hacer un auto legal para manejarse en la calle pero detrás de esta de este boot tienen este otro que se llama Marazo y que este sí fue diseñado aquí en Estados Unidos y potencialmente podría entrar al mercado de Estados Unidos aquí está la explicación de que el auto fue efectivamente desarrollado aquí en Estados Unidos tendremos que esperar para ver si Mahindra entra al territorio de los fabricantes de Estados Unidos aquí desde Detroit y tenemos la presentación de Subaru que presentó la división Subaru Técnica Internacional que es el auto de alto desempeño súper divertidos de manejar o mucho más divertidos de manejar y aquí como el año pasado vimos también el grupo GAC de China al lado del grupo GMC de Estados Unidos y esta compañía china sí ya anunció planes para llegar a Estados Unidos alrededor del 2020 ya el año próximo vamos a ver si eso se hace realidad en CS vimos la compañía Boyton que son autos eléctricos y aquí vemos este prototipo así que autos de la India autos chinos aquí en Detroit y con excepción de Volkswagen ningún otro alemán la industria está cambiando y estamos siendo testigos de una época en que vamos a ver todavía muchos más cambios en el mercado no solamente con estas marcas sino con autos que en el futuro van a ser como este que está aquí este todavía tiene volante como pueden ver ahí adentro pero los autos de conducción autónoma también van a ser una realidad muy pronto y lo vamos a ver aquí quizá en el auto show Detroit 2020 cuando sea en el verano bueno y con esto ya nos vamos despidiendo del un muy discreto auto show Detroit 2019 vamos ya de salida aquí del Cobo Center ha cambiado un poco el clima allá afuera ya no hay sol hay nubes pero como dije al principio en el 2020 vamos a regresar aquí cuando sea verano completo y no vamos a ver estas escenas gorros chaquetas de frío así que nos despedimos y nos vemos la próxima vez aquí en el Cobo Center en Detroit pero en pleno verano hasta la próxima maravilla Gracias por ver el video.